Kiko Rivera ha sido el personaje estrella invitado ayer en el programa Sálvame Deluxe donde nos sorprendió la ausencia de un Jorge Javier Vázquez que supuestamente está enfermo y que fue sustituido por la parlanchina María Patiño una María Patiño que tampoco está teniendo un buen mes pero el tema era Kiko Rivera que se presentaba en el programa para contar cómo había sido su encuentro con su madre, Isabel Pantoja un encuentro que se produjo, como bien saben, después de la muerte de Doña Ana la abuela de Kiko encuentro encantora que no fue tan idílico como la prensa quiso decirnos y es que según contó Kiko Rivera ayer su relación con su madre no es tan buena como parece ya que le está costando horrores ponerse de acuerdo con ella y explica que es consciente de que está en pie de guerra con la mitad de la familia Pantoja pero el problema de todo esto es que según cuenta el hijo de Paquirri tiene problemas mentales necesita curarse en salud y ha hecho un plantón en mitad de la guerra confirmando que se va a someter a un tratamiento psicológico para cortar de raíz todos sus problemas eso sí, dejando claro que no ha recaído en el tema de las sustancias malas por no decir otra cosa Kiko también se ha sincerado en la entrevista con María Patiño en que le encantaría sentarse a hablar con su familia ya que según él todos se han ido de la mano explica el DJ que ha tenido un año de mierda aclarando que había veces en que ni se aguantaba él mismo eso sí, ha dejado claro que encontrarse con su madre le ha sentado muy bien sobre todo para su salud mental y a pesar de que ha tenido tentaciones con algún tema en concreto no necesita ingresarse en ningún sitio Kiko se ha abierto en canal en el programa y dice que en poco tiempo va a empezar un tratamiento con un psicólogo y un psiquiatra porque dice tener la cabeza bien jodida pero el momento más complicado de la noche y de la entrevista de Kiko Rivera fue cuando el colaborador Kiko Matamoros lanzó una exclusiva o mejor dicho una noticia que tenía entre manos y que afectaba directamente al DJ y es que el colaborador le lanzó a la cara de Kiko si realmente Irene Rosales había abandonado la graciosa detrás de su marido por miedo a que éste tuviera una recaída de lo que ya sabemos a lo que de forma contundente el DJ ha respondido que no ha tenido nada de eso y que si realmente está así es gracias al apoyo de su mujer y de sus hijas estando muy seguro del rumbo que quiere tomar en su vida un Kiko Rivera que hace unas semanas renegaba de este tipo de programas y que ha vuelto otra vez a su casa sálvame de lux para según él dejar las cosas bien claras como por ejemplo dice no entender Kiko por qué su hermana no se alegra de que él se haya reconciliado con su madre y que se pusiera a llorar en el velatorio de su abuela cuando Isa se sintió desplazada por su hermano Kiko un Kiko que ha sido muy contundente con su hermana al decir que ella no siente nada por su abuela ya que no se hablaban desde que ella tenía 18 años siendo todavía más duro el DJ cuando dice que a veces para ella no somos su familia podría contar tantas cosas de mi hermana pero prefiero callarme pero tampoco se olvidó de su prima Anabel a la que llegó a acusar de hacer una fiesta con su abuela recién muerta unas duras declaraciones de su hermana y de su prima que realmente no dan a entender que esto tenga fácil solución con su abuela